hola bienvenidos aquí estamos en ultimate battle epic simulator lo tenéis gratuito en steam wow huy los velociraptores contra son 2500 velociraptores contra ogros ojo ojo wow hacía tiempo en un juego este juego dios 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 quién ganará yo creo que los ogros porque lanzan piedras bueno 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 están cayendo los ogros están cayendo también caen dinosaurios suyo yo creo que los ogros sobreviven creo que se han cargado más dinosaurios que oros dios mira mira ahí arriba no sale contador wow gigantes enemigos asesinados 200 y bueno quedan mil velociraptores y dos dos mil hombros yo sé cómo solucionar eso wow no ha llegado hasta aquí no pasa nada bomba dios arqueros ojo eh y al otro lado están los zombies son 14.000 que he puesto 20.000 pero bueno supongo que por el agua han quitado unos cuantos de unos cuantos de unos cuantos de otros ojo ojo uy 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 aquel aj me están dando alguno esto es un clásico si hay amortuna no mira están muriendo están muriendo wow vale esto igual me pasa un poco dios lluvia de flechas para evitar que crucen el puente van a cruzar el puente por aquí espérate vamos dios fíjate que cantidad de flechas y muertos un montón un montón de zombies muertos todos los de la costa a ver los arqueros han matado 5.000 zombies ojo que el puente tiene pinta de que lo estén cruzando eh van a llegar donde los zombies mira ya están atacando aún al primer arquero y lo han matado mira 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 se están moviendo por ahí detrás los arqueros para enfocar aquí gol gol wow pero lo de antes fue una lluvia de flechas wow toma ha hecho daño fuego vaya se lo cargó a ese tipo ah que de cadáveres nosotros somos el valiente vale pues estamos aquí eh el ejército crón contra los androides ojo mira 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 ya están subiendo por aquí mira 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 wow ya está muriendo gente wow clones como mola a ver así mira ahí también han muerto varios androides dios madre mía que de disparos mira mira es que encima los impulsan hacia atrás cuando mueren esos que son esos están muertos verdad si están muertos son androides muertos pues pues aquí no sé qué va a ganar eh espérate y wow ahí se han ido mira 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 cuánto se van a volar los clones han ganado muy bien 1875 guerrero de su esqueleto contra 500 chucloris bueno 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 aquí va el enfrentamiento bueno no dios pues ahi no han adelantado pero osea que los lanzan por todas partes jajajajajaja jajajajajaja mira 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 jajajajajaja jajajajajaja caen por todas partes jajaja jajajaja jajajajajajajajajaja delante. Me parece esto lo de los deganos como romanos, en los tres jovenes. Mira, 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 mira. Chuck Norris son muertos 12 y son... me parece que excesivamente fuertes podríamos decir. Los soldados, como es correcto, por ahí les ha pasado la lava. Están muertos. Han muerto. Mira, 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 mira. Va a llegar la lava a donde los zombies. Esto yo no lo sabía. Mira, por ahí vienen los zombies. Son zombies de los que corren. Ojo. Puse 5.000 pero ya han muerto un par bastantes. Ojo, ojo. Aquí están disparando todos. Mira, 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 mira. Avalancha de zombies. Yo pensé que iban a ganar los soldados alemanes, pero me parece que aquí van a ganar los zombies. ¡Poma! Pues desde aquí sí que se dispara bien. Ok, creo que es más. Igual. Fíjate, fíjate, fíjate. Son una burlada. Mira, siguen viniendo. Toma. 35 de la año. Uy, la lava. Mira la lava. Parece que va a subir. Sí. Me parece que de vez en cuando se cae alguien. Sí. Mira, ahí se ha caído uno. Está muerto. Loool. Os aseguro que pensaba que iban a ganar los soldados, ¿eh? Bueno, espérate. Quedan 1.200 zombies. Bueno, igual ganan al final los soldados. Siendo menos que los zombies, ¿eh? Bastante menos. Serán 2.000, me parece. Bueno, 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 bueno. La cantidad de cadáveres que hay. Uy, 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 uy. Ya quedan menos zombies. Fíjate que de cadáveres. Uno encima de otro. Uy, estos dos van a ser... Como los espadaltanos, costumiendo un muro de zombies. Dios. Vamos a por otro. Venga, 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 venga. Que no quedan... Venga, 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 se acabó, you killed the combi, ole, uuuh, jajos que montaña de cadáveres, hay dos montañas de cadáveres, una aquí y otra ahí, wow, gg, muy bien, pues estamos aquí en un battle royal, que es esto, he creado, he puesto 250 de cada equipo, wow, vale, esos son de los que conozco, estos de estos, o sea, son muy aleatorios, estos son mesas, ojo, eh, esto de aquí, armarios, vale, estos son los de aquí, vale, con escudos y más, pero este de aquí nunca lo había, como mola, vale, que empiece, ojo, estos son todos contra todos, ocho equipos, bueno, ya empiezan aquí los disparos, no sabía que estos eran de disparos, esos hay antiguos, no tienen nada que hacer, dios, y estos, estos son futurísticos, ¿no? Sí, son futurísticos y estos, unos robots futurísticos, y estos desaparecen con, como si fueran una sombra, bueno, eso de ahí no ha durado nada, y aquí, mesas contra armarios, esto es lo más raro que he visto en un simulador de batallas, vale, y quedan esos de ahí que vamos, entre que los dispara a unos y los dispara a otros, no, nada, no tienen nada que hacer, estos, estos son de Napoleón, contra esos robots lo tienen bien difícil, oye, y estos todavía no han muerto, ojo, eh, a esos de ahí, toma, ahora sí que, ahora sí que se nota como moja en la vida, eh, 4 ahí, de un tiro, wow, 5 y 6, y todo, vale, salimos, y vamos a, colocar ahí, una bomba nuclear, toma, wow, wow, han muerto hasta esos de ahí, wow,